El general en retiro Humberto Ortega Saavedra, ex jefe del ejército de Nicaragua, llamó a una tregua santa en la crisis sociopolítica que vive el país desde 2018. El llamado lo hizo en un artículo de opinión publicado en el diario La Prensa, en el que además exculpó a su hermano mayor, Daniel Ortega, de las violaciones a los derechos humanos perpetrados desde abril de 2018, hasta la fecha, además de omitir su responsabilidad en el fracaso de los dos diálogos nacionales. El ex jefe militar repasó los principales hechos políticos en Nicaragua en el contexto de la crisis y pidió a su hermano liberar al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien está en una celda de máxima seguridad en la cárcel La Modelo, por negarse a ser desterrado por la dictadura. Humberto Ortega omitió en su columna las revelaciones del informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU para Nicaragua, que confirmó los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país y responsabilizó de ellos a la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. Alrededor de unas 300 personas quedaron en el desempleo con la cancelación de la personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP y 18 cámaras gremiales perpetrado este lunes 6 de marzo por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con estos cierres ya son 22 las organizaciones empresariales clausuradas por el régimen, incluyendo a la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Desarrollo y la Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano, que fueron cerradas y confiscadas en 2022. Estas cancelaciones son parte de una nueva arremetida de la dictadura contra la sociedad civil nicaragüense, que este martes también eliminó Caritas Ginotega, Caritas Nicaragua y dos universidades católicas. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el reporte completo en el que también encontrará el relato de dos trabajadoras de las cámaras cerradas por el régimen. Marta Uvilla y su hijo Marvin Castellón son parte de los 222 excarcelados políticos desterrados a Estados Unidos por el régimen orteguista el pasado 9 de febrero. Marvin estaba recluido en la cárcel La Modelo desde 2018, mientras que su mamá tenía un mes detenida en el Distrito 3 de la Policía de Managua por exigir la libertad de su hijo. Uvilla y su hijo se reencontraron en el avión que los llevó de Managua a Washington y ahora se encuentran en Miami, junto al otro hijo de Marta y también excarcelado político, Marlon Castellón, quien salió del país en 2022 junto a 13 miembros de su familia. En Confidencial.digital, lea la historia completa de Marta Uvilla y su familia excarcelados y desterrados del régimen orteguista. El Consejo Nacional de Universidades informó que los estudiantes de las canceladas Universidad Juan Pablo II y Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua serán reubicados en las casas de estudios miembros del ente rector. El Ministerio de Gobernación canceló este martes la personería jurídica de estas universidades ligadas a la Iglesia Católica y ordenó la confiscación de sus recintos. La Universidad Juan Pablo II comunicó a sus estudiantes que recibió la noticia con mucha sorpresa y tristeza y que estaba atenta a las orientaciones gubernamentales para la transición. El Instituto Global de Mujeres anunció la entrega del Premio Defensoras de la Justicia a las 33 excarceladas políticas desterradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La organización entregará el premio como parte de la celebración de sus 10 años de existencia. Y también serán galardonadas la congresista Pramila Jayapal y la activista por los derechos de la niñez, Prisa Angulo. El evento se realizará este jueves 9 de marzo en la Universidad George Washington. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.